Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Si entro ahí lo sé si lo primero que encuentro es esto, o sea, pero bueno, no tiene nada que ver esto con el vídeo Ya somos Platino 5, pero esto ya lo comentaremos en otro vídeo porque hoy, amigos y amigas Ayer, por la noche, antes de irme a dormir, lo vi, ya están disponibles, ¿vale? El otro día hice un vídeo de las nuevas skins de equipos, ¿no? Que habían salido, en este caso, universales, no skins tan guapas como las que ya conocemos O como las que ya vimos en su día, que están disponibles también a día de hoy, como son estas, ¿vale? Pero sí que es cierto que son universales, es la diferencia que tienen con las otras, ¿no? Obviamente lo han hecho para sacar un poquillo de caja Y yo, pues obviamente me voy a comprar la de COI, que vale mil créditos No sabía que valía tanto, o sea, la madre que me parió No sé, mil créditos, no sé cuántos créditos os dan por el Battle Pass cuando lo completáis entero Sí que es cierto que no os da para compraros otro Battle Pass, que esto es otro debate Y otra cosa que quiero comentar en otro vídeo, cosa que no entiendo Pero no sé si a lo mejor si completáis un Battle Pass entero Podéis compraros este tipo de skins, la verdad, por mil créditos ¿Cuántos son mil créditos? ¿Cuánto es de dinero? A ver, vamos a verlo, porque la verdad es que no tengo ni idea Solo se puede comprar con créditos R6, ya lo sabéis La moneda de pago de R6 básicamente 10 pavos, vale, tú Sí, vale 10 pavos aproximadamente, a lo mejor no 10 euros Pero bueno, tenéis que comprar el pack de 1200 A no ser que, como digo, tengas algo por el Battle Pass ya ahorrado Y te compres el de 600 y te salga más baratito, la verdad 10 pavos esta skin, ¿qué os parece? A mí me parece una timada de dos pares de cojones Para seros sinceros, la verdad Pero yo la quiero enseñar Me la voy a comprar porque aparte es de Koi Me mola, quiero apoyar a Koi, la verdad La skin está guapa Y me la voy a pillar por el contenido También os digo, si no fuese por el contenido no me la pillaba Obviamente, porque tampoco es nada del otro mundo Pero bueno, vamos a pillarla, chavales La conclusión es que vamos a pillarla Vamos a jugar una partida rápida con ella Porque no tengo mucho tiempo para grabar Y vamos a ver cómo se ve en partida Así que, amigos y amigas, le damos a Comprar con Grade 2 R6 No le vamos a dar a equipar en todas Porque ya sabes lo que pasa Y vamos a darle caña, vamos allá Vamos a jugar una partida rápida, ¿vale? Porque, lo que os digo, no tengo mucho tiempo para jugar La verdad, y os quería enseñar Que bueno, yo me compré la de Koi Obviamente porque es mucho más fácil llamar la atención con Koi Que con cualquier otro equipo Aparte, bueno, también me gusta Koi Como bien podéis ver, o sea, es una cosa de Las dos cosas por igual O sea, me cunde para el título del vídeo Y me cunde también porque el equipo me mola La verdad, siempre me ha gustado Y siempre como que he tenido ese vínculo con Koi Que no con ningún otro equipo español Por así decirlo, ¿no? Así que eso, la verdad Yo, si os tuviese que recomendar Fijaos cómo quedan Por ejemplo, en el arma de Sledge Que me la he equipado ya Yo, si os tengo que decir algo Es que no os la pilléis, ¿vale? O sea, me parece bastante raro, tío Que solo te den la skin Y no haya ni un triste amuleto ni nada Estamos hablando de 10 pavos, ¿vale? O sea, 10 euros por una skin universal Muy normalita O sea, tampoco estamos hablando de una skin tal Vamos a verla, vamos a verla Ahora en partida A lo mejor ahora me trago mis palabras Pero ya te digo 10 pavos por una puta skin Yo me la he comprado por el contenido Y porque Ubisoft de vez en cuando Me da cosas y aparte Completo los Battle Pass Pero no por otra cosa Si fuese tal Es que no me la pillaba Ni de lejos Aunque tuviese créditos Ni de coña, vaya Pero bueno Me ha metido una partida rápida Esto no me gusta La verdad Porque justo quería comentar esto Para que viese De que, bueno A ver, también me he pillado La skin de Koi Por el título Y por qué tal Pero sí que es cierto que Pues me mola y tal El equipo, ¿no? 1-1 Bueno, 0-2 Está bien, está bien Está bien, está bien No está mal Voy a mutear dos a todos La verdad No me apetece escuchar a Iris Y vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a ver si podemos Remontar la partida, ¿vale? Vamos allá Vamos a pirarnos a Bandit Que también me la he puesto La MP7 ¿Vale? Para que podáis verla Y vamos a la recaña Es lo que os digo A mí me sorprende mucho, tío Que no te vengan Ni con un amuletillo Tonto de estos, ¿sabes? De estos cutrecillos, ¿sabes? No se han ni molestado En meterte un amuleto Te meto una skin Por 10 pavos Por la cara Que no les habrá costado mucho Mucho hacer Porque son todas Del mismo diseño O sea, literalmente Y ya está Y para juegos Es que Como les gusta hacer caja A los de Bubi, tío Es increíble Cada vez se les nota más, tío Que lo único que quieren es Intentar rascar Lo máximo posible, tío Es increíble esto ya La verdad Bueno, pues esta es la skin A ver, mola Está guapa Sin más Es lo que me esperaba También os digo Tampoco es para tirar cohetes Pero está chula A ver, yo que sé Eres fan de un equipo Tienes créditos ahorrados Y te apetece Pues mira Pues te la pillas Y ya está La verdad Pero tampoco es para tirar cohetes O sea, está guapa Pero tampoco es Nada del otro mundo Obviamente Obviamente Prefiero las skins De los equipos Que ya habíamos visto Lo que pasa Es que esas skins Como bien he comentado Ya al principio del vídeo Y como bien comentamos Ya en el vídeo Que hablamos De estas skins Es que Esas De los equipos profesionales De proliga Y todo esto No son universales O sea Esas son solamente Para el arma Con las que salen ¿No? Entonces Pues es Una putada Pero bueno La skin está mucho más Mucho más trabajada Mucho más guapa Obviamente ¿No? No sé cuánto ¿Cuánto te costa? Increíble La verdad Increíble Me he dado cuenta Al final De que estaba Una posi Bastante Bastante Pero bueno Vas a pasar A una partida mejor Pues ahora Vale, vamos allá Amigos En este caso Estamos en el mapa De toda la partida No comenzada Menos mal Por lo menos Mira Estamos en ataque Puedes ver la skin En el arma De sledge Y ya está Vamos a ver Lo que podemos hacer La verdad Vamos a ver Lo que podemos hacer Que no tengo tiempo Por favor No estoy para perder tiempo De partidas randoms De verdad Solamente quiero jugar Quiero ver las skins Y que la partida termine pronto Ya sea victoria o derrota Me da absolutamente igual No hay nadie por aquí Me voy a meter Como un loco Y un enfermo Se está pegando a la puerta Estamos plantando Y me mata, tío Me ha tirado dos granas de impacto al puto suelo Es increíble, fika Fika, por favor Buena La fika no mete el shooter y alguien Nada, en verdad lo acabo de meter No le daba tiempo, lo acabo de meter Buena, 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 buena Eso, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Maravilloso, bueno Lo que se me hizo Tampoco hay mucho que comentar sobre las skins Y ya está Si te quieres comprar una, como he hecho yo Píllatela, 10 pavos, tampoco es mucho Y ya está, sabes lo que te quiero decir O sea, tampoco calentéis Tampoco os calentéis Oye, la probamos en otro arma Vamos a pillarla en la G36 No la tengo visualizada Pero tenemos tiempo para verla, así que tranquilos No la tengo vista, pero tenemos tiempo Tenemos tiempo para verla A ver O sea, y así la vemos en más armas No solo el fusil de asalto de Sledge y la MP7 de Bandit, ¿sabes? O sea, ya que podemos cambiar aquí de tal y tranquilamente Pues lo hacemos, ¿no? Un poquito ¿Dónde está la skin esta? Es que tengo tantas, tío Aquí, maravilloso Y nos vamos a poner esta misma, ¿vale? Y en la pistola vamos a poner también la pistola A ver cómo se ven las pistolas Es aquí, perfecto Se ve bastante, la verdad O sea, se ve bastante Eso se agradece Hay skins, tío Que cuando vas a elegirlas No se distinguen absolutamente nada con las demás O sea, es increíble Es así, esta sí Esta sí que se distingue bastante bien A no ser que te compres todo el puto pack, ¿no? O sea, te saldrá por 100 pagos Sin exagerarte el pack completo, tío O sea, no hay un pack Me refiero, comprarte todas ¿A cuánto te saldrá? ¿A cuántos equipos son? ¿Son 10 equipos? No lo sé, la verdad Pero la verdad, gente Quizá las compre todas Sí, bueno En verdad Los creadores de contenido Yo creo que sí Una persona normal Me resultaría raro, tío Aunque ahí siempre hay, ¿eh? Siempre hay Hay gente que es muy Muy friki De las skins Y todo esto, la verdad Y más que nada Por colección Incluso ya Se termina haciendo ¿Sabes? Desde la derecha, amigo Se ha caído Se ha caído Se hace la otra, ¿sabes? Las cosas no han terminado Para nada Bloqueando dispositivos No Le fallé Por Dios Le fallé, tío Es que esto De que estén todos en punto Ahí como ratas La verdad Es bastante Bastante complicado esto La verdad Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Si entra al punto estos Y podemos hacer cosas La verdad No, es que están los tres En punto Están los tres en punto Hasta que mis compañeros Se den cuenta Que les va a costar bastante Esta ronda Cuidado La verdad Incluso dudo Que la podamos ganar Aunque ya te digo Si entramos los tres Por las tres puertas que hay Yo creo que Tendremos un mínimo de suerte ¿No? Aunque puedan haber complicaciones Ojo Ojo Mi colega Sence Que puede ser la primera Víctima Ahí está la primera Viene el Sence aquí Utilizando habilidad Puede plantar el Sence Cuidado, eh Cuidado que a lo mejor puede plantar Ah, no tiene defuser Qué pena, tío No tiene defuser, tío Pasa Podrías haber pasado, colega Hostia puta La madre que me parió Buah, son muy malos Planta, amigo Buah, son demasiado malos Son demasiado malos Qué locura Es increíble Chavales, yo creo Yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo No me da tiempo Ni a terminar la partida Yo creo que vamos a dejarlo aquí Hemos visto las skins Lo siento mucho Por ni terminar la partida Pero por lo menos Nos ha dado tiempo a ver Y hemos podido Ver todo ¿No? Y probar todo Así que nada Espero que os haya molado Un like, una suscripción Se agradece No tengo tiempo para grabar más Lo siento Me tengo que ir Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós